La parroquia San Joaquín de Zapatoca lleva a cabo la inauguración del mirador Cristo Rey, cuyo propósito es fomentar el turismo religioso en nuestro municipio. Padre Toño, buenas tardes. Usted nos comentaba que con frecuencia usted solía visitar el monumento de Cristo Rey. ¿Al verlo tan abandonado, esto lo motivó para renovarlo? Ciertamente, es una experiencia muy bonita de poder ver que se ha ido restaurando después de verlo. Pero no sé si en abandono, o en descuido, o en falta de mantenimiento. De todas maneras, creímos que era muy importante ese lugar, que creo desde 1950 existe como un signo de paz, de reconciliación, como un signo de un llamado a abrir el corazón a Cristo Rey, que Jesús reine en el corazón. Entonces nos propusimos con los sacerdotes acá, mirar qué podríamos hacer, y se nos vino la idea de que hiciéramos primero un mantenimiento de la imagen y su pedestal, y por eso la pintamos, la gradería que estaba bastante deteriorada. Los bomberos nos ayudaron mucho a la limpieza, a podar árboles, a macanear. Y luego tuve la oportunidad de ir donde el doctor Víctor Irreño, que está haciendo una excavación de piedras para una urbanización, creo, para un lugar muy especial allí. Entonces le dije, yo le regalo la piedra que necesite, y la trajimos. Y ya también después pusimos unas placas para que quedara cada una de las estaciones en cada piedra, y así está en este momento. También estuvimos haciendo siembra de matas ornamentales para que el lugar esté bien. Mañana voy concretamente con un jardinero a mirar qué decoración ya con otras matas vamos a hacer. Padre, ¿cuál ha sido el apoyo de toda la comunidad para realizar esta obra de restauración de Cristo Rey? Bueno, hicimos una rifa de un cuadro que nos regalaron precisamente para eso, y se vendió toda la boletería, y ese es un apoyo grandísimo, sin lo cual, lo otro, que la gente ha estado muy feliz de que se haya restaurado, y eso nos indica que ha habido participación, conciencia. Cuando el domingo de Día de la Misericordia estuvimos allí, notamos que realmente la afluencia fue significativa, con todos los protocolos, y nos sentimos muy orgullosos de Zapatoca. Padre, el pasado domingo se hizo la apertura del sitio de Cristo Rey. ¿Qué obras están pendientes todavía? Como le decía, están pendientes más ornamentación con jardines. Igualmente, detrás del pedestal del Cristo Rey, queremos colocar, ya están las piedras, queremos colocar todo lo referente al Rosario en cada uno de los misterios, gozosos, dolorosos, gloriosos y luminosos, y una imagen de la Virgen allí. La noche previa a la Eucaristía, el pasado domingo, se presentaron hechos vandálicos en este sitio. ¿Cuál es el mensaje de la comunidad y qué manera se va a mantener la seguridad del mismo? Bueno, ciertamente fue una cosa de muy mal gusto, que yo quiero invitar a quienes hacen eso, a que dejen ese espíritu vandálico, ese espíritu de quemar, ese espíritu de trago allí. Ese no es un lugar para eso, es un lugar muy sagrado, de experiencia de fe. Que vayan allí a orar, que vayan a encontrarse consigo mismos y con Jesús. Entonces, que no haya más esas realidades. Esta mañana, precisamente quien nos está ayudando con toda la parte de piedra, encontró nuevamente material para hacer otra fogata. Allá lo tenían ya arregladito. Entonces, eso no está bien. Hemos tenido indicios de quiénes pueden ser, pero no queremos hacer conjeturas, sino que más bien nos digan ellos mismos, los que lo hicieron, vengan a hablar conmigo. No lo voy a regañar, sino a decirles que eso no está bien. O que si no quieren venir, su conciencia les diga que eso no corresponde a personas con cultura, a personas con humanidad y con dignidad. Las personas que todavía se quieran vincular con esta bonita obra, ¿de qué manera lo pueden hacer? Bueno, una idea que tengo yo es poner dos banderas, hacer unos pestalitos de dos banderas, que sería la de la iglesia, que es la bandera amarilla y blanca, y o la de Zapatoca o la de Colombia. Entonces, ojalá si alguien nos quiere regalar las banderas, para colocarlas allí, sería un signo muy bonito. ¿Qué otros proyectos se tienen para seguir embelleciendo los diferentes sitios y de esta manera promocionar el turismo religioso? Hemos estado arreglando también, y todavía falta, el Campo Santo. Arreglamos allí con una reja para seguridad del altar y del Santo Cristo. Colocamos un adorno muy especial de tela roja detrás del Cristo, que estaba toda deteriorada. Llevamos unas sillas y queremos también pintar las columnas y darle un atractivo para que allí pueda ser un signo elocuente. También queremos sembrar jardín, porque están las maticas muy feas y también con falta de mantenimiento. Lo mismo en la entrada, queremos colocar un jardín bien precioso. Otro aspecto es el del cementerio. Queremos embellecer el cementerio podando esos pinos, poniendo otro jardín. Para mí el jardín, como ustedes ven, esta casa es muy importante, porque eso dice la limpieza del corazón, eso dice la alegría con que uno vive, el entusiasmo con que uno vive, la naturaleza que debemos cuidar, como dice el Papa. Entonces vamos a arreglar el cementerio en la parte que está actual y hacer un parque cementerio en el otro lado, que estamos mirando cómo lo vamos a hacer. Hoy ya estuve haciéndome como un diseño, a mí me gusta mucho diseñar, y entonces vamos a ver si lo realizamos. Padre, ¿de qué manera piensa usted promover este turismo religioso acá en nuestro municipio, que además se conoce como la ciudad levítica de Colombia? Bueno, una manera es seguir embelleciendo nuestro templo, que hay parte del turismo religioso del templo, de la sacristía con esa gran galería de sacerdotes y de obispos, que también quiero poner a otros sacerdotes que no son nacidos aquí, por ejemplo como el Padre Maguro Serrano, que es más zapatoca que cualquiera, pero que no es nacido aquí, pero que es de familia de zapatocas. Y ahí ya tengo una cuenta de más de 15 que son hijos de zapatocas, que son sacerdotes y están en otras diócesis, y eso sería muy bueno. Otra manera es arreglar los sitios, primero. Bregar a ver si podemos hacer un museo de arte religioso. Es muy importante, yo donde he estado he dejado museos y aquí Zapatoca lo merece y estamos buscando el lugar preciso dentro de lo que tenemos y ya vamos viendo cómo se puede hacer. Lo otro es tener en cuenta, por ejemplo, la capilla del hospital que es hermosísima, que se conozca. Las diversas capillas. Nosotros lunes, martes y miércoles visitamos nueve capillas, entonces bien valdría la pena que pudiéramos embellecerlas. Por ejemplo, tengo ganas de que arreglemos la de San Bernardo. Primero con la calle, que pueda tener una calle digna, porque esa calle de llegada ya es desastrosa. Entonces hablar con la administración para que nos ayude, una placa huella al menos, en fin. Y el mismo templo, arreglarlo porque es muy bonito, pero falta decoración, falta arreglarlo y yo estoy empeñado también en eso. Y, por ejemplo, la capilla del ancianato del hogar San Antonio es muy bonita. La capilla de Jesús Nazareno, la de San Vicente, que la arreglaron hermosísima. Arreglar así como esa, la de San Bernardo. Padre, regánenos la invitación a toda la comunidad para que se siga vinculando con esta bonita obra y, pues, además, para que cuiden estas obras que hay acá en nuestro municipio. Yo quiero, en primer lugar, agradecer a toda la ciudadanía, a toda la comunidad, todos los cristianos y no cristianos de Zapatoca, por su espíritu emprendedor, por su colaboración, por su gran generosidad, solidaridad, con todas las obras que se empeñan, tanto de bienestar material para la gente, por ejemplo, los mercados, las empresas que se han hecho para ayudar a San Vicentico, al ancianato, ayudar al monasterio. Y estas que estamos haciendo. Estamos ahora empeñados en sacar adelante una rifa para el 25 de junio, sobre una novilla que nos regalaron, que es para el cementerio concretamente, para adecuar el cementerio. Entonces, les agradecemos que en este mes y dos meses que nos quedan, podamos llevarla a cabo. Padre, regálenos más información sobre esta rifa. ¿Las personas dónde pueden adquirirla? La pueden adquirir en el despacho o con agentes, sea en el campo o aquí en el pueblo. Hay varias personas que tienen esos talonarios. Son 10 por cada persona. Entonces, yo ya vendí un talonario y un joven también ya vendió otro. En las veredas que día que fuimos ya las vendieron. Entonces, llama mucho la atención la novilla. Entonces, agradecemos a quienes nos quieran ayudar a hallar 10 boleticas o 5 boleticas y venderlas. Eso sería bien interesante. Y las pueden adquirir también en el despacho.